Pues entonces ahora ya entramos en lo que es la parte de la formación de productos de nutrición interna de Perú, igual si no te he pasado este libro, este pdf, pídemelo, porque esto es importante que lo estudies, esto a la primera no se queda, de todas formas todos los domingos a las 21 horas, hora española, tenemos las escuelas de alimentación correcta para enseñaros a comer, todo lo que es la parte de cada aspecto digamos de la salud, tema de agua, de proteínas, etcétera, salud digestiva, todo eso, y bueno para cada tema en específico siempre se habla de algún producto, Si es cierto que como la gran mayoría de los oradores estamos en España, la gran mayoría de productos que hablamos es de España, pero muchos están en Perú, o sea la gran mayoría coinciden, entonces dentro de lo que es la parte de productos Herbalife es muy importante conocer los beneficios nutricionales, no terapéuticos, Esto es un punto muy importante, esto es un punto muy importante, Herbalife no cura, ni trata, ni diagnostica ninguna enfermedad, son productos de nutrición, si es cierto que la Organización Mundial de la Salud dice que el 70% de las enfermedades a día de hoy relacionadas con la comida, Obviamente pues está por el estilo de vida, porque luego pues hay otro porcentaje importante de enfermedades que vienen más por el ámbito emocional, que son enfermedades psicosomáticas, pero la gran mayoría de enfermedades tienen una relación directa con la alimentación, Si tú tienes carencias nutricionales y tomas productos de nutrición que llevan los nutrientes que a ti te faltan, pues obviamente ese problema o desequilibrio o desarreglo que tenías por la falta de ese nutriente desaparece. Por eso el batido nutricional de Herbalife es para todo el mundo, porque lleva todos los nutrientes, lleva todos los aminoácidos, todas las vitaminas, todos los minerales. Si quieres saber exactamente cómo funciona cada vitamina o los diferentes beneficios o funciones que tiene cada vitamina, cada aminoácido, cada mineral en el cuerpo, en el canal de YouTube, yo hablo individualmente de cada uno. No para que te suplementes con uno solo, sino para que entiendas la función y la importancia de cada nutriente. Y lo bueno es que el batido lleva todos, y los lleva equilibrados, no hay desequilibrios, y eso evita que luego haya problemas por excesos. Eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Y sobre todo, pues saber la función de cada uno, para poder asesorar correctamente a cada tipo de persona. Igual, aquí abajo, volvemos a lo mismo, está lo que he dicho, los productos de Herbalife Nutrición no son medicamentos, no tienen el propósito de tratar, prevenir o curar enfermedad alguna. Algunos de estos productos pueden no comercializarse en el país, pues puede variar, dependiendo, a lo mejor, pues hay productos de Perú que por disponibilidad o porque hay algún ingrediente que no ha salido con la calidad adecuada, si hay un producto con un ingrediente que la calidad no es la que Herbalife exige, Herbalife para la fabricación de ese producto. Porque Herbalife no va a vender nunca un producto que tenga un ingrediente con una calidad inferior a la que Herbalife quiere. Y eso, por ejemplo, en España lo ha hecho. Entonces, las etiquetas de los productos pueden variar también, pues a nivel de presentación, como vemos aquí en la imagen de arriba, pues puede variar la presentación de la etiqueta, los dibujos, etc. Algunos productos son suplementos dietarios, no medicamentos y no suplen una alimentación equilibrada. O sea, esto no es un, ah, pues me cojo un complemento de calcio y dejo de comer. No, en la parte de embarazo y lactancia es muy importante el que esté, si se quiere tomar, que lo sepa el médico, que lo sepa el profesional de la salud. De hecho, cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología, alguna cosa, obviamente puede tomar Herbalife porque Herbalife es comida, pero lo tiene que saber el médico. O sea, hay que informar al médico porque a lo mejor el médico le ha mandado una medicación que compite con algún nutriente y si empieza a tomar los productos de Herbalife puede haber esa competencia con el medicamento y el medicamento hacer más efecto o menos efecto. Entonces, es muy importante que cuando alguien está tomando medicación, el médico tiene que estar informado. Y si el médico tiene cualquier duda, se le pone en contacto conmigo o con Herbalife directamente. O sea, el médico puede llamar perfectamente a Herbalife, que Herbalife le va a resolver todas las dudas habidas y por haber. Entonces, empezando, el bateo nutricional, como he comentado, es el pilar fundamental. La proteína del batido es proteína de soya, proteína de soja, de alta calidad. Importante, es proteína aislada. Hay mucha gente que dice, no, pero es que la soya... No, es solo la proteína y en algunos casos la fibra. Y esto es una cosa que lógicamente hay que tener en cuenta. O sea, ayuda el batido nutricional, luego aparte, obviamente, nos va a aportar carbohidratos. El carbohidrato que utiliza Herbalife es la fructosa, es el azúcar de la fruta. Y aquí puede haber gente decir, no, pero es que los batidos llevan mucho azúcar. No. Bueno, los batidos nutricionales están equilibrados. Entonces, aquí, por ejemplo, pues el que tengo yo de choconaranja, el 35% es proteína, un 21% serían hidratos de carbono, pero hay otros sabores que están equilibrados, 33% de proteína, 33% de hidratos de carbono y el que el 33% sea azúcar a algunas personas le genera inquietud. No hay problema, porque una dosis, las dos cucharadas de batido, llevan la misma cantidad de azúcar que una manzana verde. De hecho, el índice glucémico de los batidos de Herbalife es 14, es decir, bajísimo. No hay generación de insulina. Entonces, bueno, obviamente ya si lo mezclas con leche, ahí ya habría que contar con los hidratos de carbono de la leche o de la bebida de soja, etc. Pero que no haya ningún tipo de problemas. De hecho, mi abuela era insulino dependiente, empezamos a darle medio batido, solo una cucharada diaria, bajo supervisión de la enfermera, y a los tres meses la quitaron las inyecciones de insulina. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hicimos fue sustituir el batido nutricional por las galletas que le estaban dando en el desayuno. Y es una de las cosas muchas veces que pasa, que tenemos personas insulino dependientes atiborrándose de azúcar. Y es, al final, el reequilibrar un poco el cuerpo. Lógicamente, nosotros no retiramos medicación, nosotros no recomendamos dejar medicación, ni nos metemos en el trabajo de nutricionistas, médicos, ni nada. Somos un apoyo a nivel de productos de nutrición. Y si estamos ayudando, si hacemos una colaboración. Bueno, si quieren colaborar, obviamente, va a haber profesionales de la salud que no quieran, pues porque yo que sé, cosas de la vida. Misterios, y ahí no entramos. Pero nosotros no retiramos nada. Si una persona mejora, el propio médico se dará cuenta y ya será él el que tome la decisión. Médico, médica, doctor, doctor. Obviamente, como lleva fibra y lleva todos los macronutrientes, nos va a saciar y nos va a dar energía. Contiene las dos fuentes de fibra, tanto la soluble como la insoluble, entonces va a ayudar con todo lo que es la eliminación de residuos. Y es una elección ideal a nivel de nutrientes esenciales que se prepara súper rápido. Entonces, también es un ahorro económico a la hora de fregar, de cocinar, etcétera, pues siempre va a ser muchísimo mejor. Y de sabores, volvemos a lo mismo. La disponibilidad de los sabores puede variar, pero en Perú, ahora mismo, vainilla, chocolate, fresa, cookies and cream, que es el que viene en el kit de miembro, que es el de nata con choco crispis, como digo yo, con maíz inflado. Naranja crema, canela, canela y especias. Y vamos, creo recordar en la lista de precios haber visto el choco avellanas y el piña colada, creo que también. Pero, pues puede variar, por eso a la hora de ir a hacer un pedido, pues se puede ir variando. Entonces, la proteína aislada de soja es de muy alta calidad, proviene del frijol, de la soja, te ayuda, pues eso, en esa saciedad y en esa sensación de energía. Luego, el, digamos, el desayuno ideal de Herbalife se compone de tres partes. El batido nutricional, este concentrado de hierbas, este es el que te decía que era el concentrado, el Herbal Concentrate Tea, que nosotros lo llamamos té cariñosamente, pero no es un té, no es, digamos, una infusión como las que te encuentras en el supermercado. Es un combinado de hierbas que las propiedades han extraído en frío, no en caliente, para no dañar las propiedades de las hierbas. Y luego lo que se le hace es un golpe de calor intenso en un segundo, o sea, se hace una cascada. Esto nos lo estuvo explicando el doctor Julián Álvarez en España. Cogen todo ese agua fría en que han extraído las propiedades del té verde, té negro, cardamomo, malva silvestre y visco y lo echan dentro de una máquina, digamos, un soplete, como si fuera una cascada y ese soplete está a 3000 grados. Entonces, claro, el momento en el que cae el agua se evapora al instante y lo que cae es el polvo que está en los botes. Y al ser solo un segundo, no daña las propiedades del concentrado. Es salvaje. Entonces, nos aporta antioxidantes, nos aporta energía. ¿Por qué? Porque lleva té verde y té negro. De hecho, si se miran las propiedades individuales del té verde, el té negro, la malva, la malva silvestre, el hibisco y el cardamomo, vais a alucinar con las propiedades individuales de cada una de esas plantas. Y obviamente, todas esas, en menor o mayor medida, porque obviamente no están en la misma proporción, es lo que nos aporta este producto. Es bajo en calorías, por lo tanto, sirve para sustituir bebidas calóricas. Ayuda a hidratar el cuerpo porque el cardamomo reseca la boca y nos obliga a beber más agua. No lleva conservantes artificiales y lo tenemos en cuatro sabores. Entonces, en Perú está el original, que es más como té negro, luego limón, frambuesa y durazno. Y el té también es muy importante porque aporta polifenoles naturales y eso es lo que nos ayuda a nivel de antioxidante. De hecho, la gente que consume mucho el concentrado de hierbas, a nivel de piel, la piel le reluce mucho y le ayuda a sacar muchas impurezas. Entonces, está muy, muy chulo. Y el tercer paso del desayuno sería el concentrado, la bebida de aloe vera. Esta bebida de aloe tiene un 40% de aloe vera. Lleva manzanilla, lleva agua, lógicamente. Ayuda a refrescar, prácticamente no aporta calorías. Y está en sabor original, en sabor mango y en sabor mandarina. Y es que el aloe tiene propiedades infinitas. Entonces, desde que entra por la boca hasta que sale, tanto por los riñones como por el ano, si algo llega a salir, pues todo eso va a estar reponiendo, regenerando y ayudando a aliviar. Volvemos a lo mismo. Bueno, no es para diagnosticar, tratar ni nada. El aloe ayuda, lógicamente, muchísimo por sus propiedades. Pero igual, no es el, si tienes una enfermedad y te tomas esto, te vas a curar. No. Hay que analizar el estilo de vida de la persona, ver cómo come. Y obviamente hay que cambiar el estilo de vida, cambiar esos cinco pilares. Que empiece a hacer un poquito más de deporte, que mejore el estado emocional, que mejore la alimentación. Los suplementos le van a ayudar, pero no es la cura milagrosa ni nada, ni mucho menos. Y cuando se consume en forma de bebidas el aloe en cápsulas o en suplementos, funciona como tónico, simplemente para el sistema digestivo. Otro producto importante, sobre todo para el ámbito digestivo, la fibra activa. El batido lleva fibra, pero necesitamos entre 20 a 30 gramos de fibra diarios. Si no lo cubrimos con la comida, tenemos que utilizar este tipo de suplementos. Entonces, la fibra activa viene en polvo, sabor manzana, tiene seis fuentes de fibra. Y sobre todo, pues también de las fibras solubles e insolubles. ¿Para qué? Pues para aumentar el volumen de las heces, mejorar la motilidad intestinal, barrer toda la suciedad de las paredes intestinales y que las vellosidades intestinales puedan absorber mejor la comida que comemos. Y contribuye también con cada cazo de fibra que se utiliza, son 5 gramos de fibra diarias. Y es, pues muy importante para mantener el bienestar gastrointestinal. Otro de los productos, la proteína personalizada en polvo. Este es el, también lo hemos visto a la hora de explicar la cuchara, las dosis de la cuchara. Este sería el PPP. Este es exclusivamente proteína. Nada más. Tiene dos tipos de proteína. Proteína aislada de soja y proteína de suero de leche. En proporciones 75-25, aunque puede variar también dependiendo del país. Y esto lo utilizamos, pues para personas que necesitan aumentar masa muscular y llegar a batidos de 30 gramos, o incluso pues meter un poco de proteína en polvo en las comidas o los snacks, pues sirve como refuerzo. Y sobre todo para ese aumento de masa muscular. Y lo bueno, que es igual que el batido, este producto lleva todos los aminoácidos esenciales. Entonces, el que quiere consumir aminoácidos, pues este producto sería ideal. Porque las proteínas, pues participan en construcción, crecimiento, reparación de tejidos y órganos, músculos, huesos, en todo. Además, no solo nos va a ayudar al fortalecimiento de los músculos con el ámbito de la actividad física y la alimentación equilibrada, sino que el sistema inmunológico también se va a ver beneficiado por los aminoácidos. Luego, el NRG, la bebida base de té y guaraná. Este producto también está en la cuchara medidora que hemos visto al principio. Contiene cafeína, obviamente, porque el guaraná lleva guaranina, el té lleva teína, va a aumentar temporalmente el metabolismo, activa el metabolismo, ayuda a mantener un estado de alerta, y se puede consumir tanto frío como caliente. De hecho, aquí hago un pequeño inciso antes de seguir, que el batido no hay que calentar. Es decir, si queremos tomar el batido caliente, se calienta el líquido, se calienta la leche o el agua, a la temperatura a la que lo vamos a querer beber, y luego se le añade los polvos y se mezcla. Si tú te preparas el batido, mezclas los polvos y luego lo calientas, pues al calentarlo, muchas de las vitaminas se van a destruir por el calor. Esto es un punto muy importante. Por eso, cocinar los alimentos genera, a veces, en la gran mayoría de casos, desgaste de vitaminas, sobre todo. Proteínas, minerales suelen ser más resistentes al calor, pero vitaminas son muy, muy sensibles al calor. Entonces, la parte de guaraná, pues las semillas de guaraná han sido utilizadas por los indios durante siglos, en el Amazonas, para el tema de energía. El Herbalife Line es un complemento indispensable para todo el mundo. Son cápsulas de aceite de pescado que provienen de fuentes seguras. De hecho, aquí en España tienen el sello de la Asociación de Pesca Sostenible. Y nos van a aportar omega-3. Son los ácidos omega-3, el DPA y el DHA, que va a ayudar, obviamente, a todo. Salud, a buena salud, tanto a nivel de ojos, de cerebro, también a nivel del corazón, circulación, etc. Y, según la Organización Mundial de la Salud, la EPA y la DHA, en personas sanas, debería ser más o menos en medio gramo, 500 miligramos por día. Las cápsulas son blandas y son fáciles de ingerir. Y es muy importante porque son ácidos grasos poliinsaturados, de cadena larga, necesarios para una buena salud y un desarrollo adecuado. Otro producto que tenemos sería el extra cal. Este es el complemento de... No es un complemento de calcio, es un complemento para los huesos. Entonces, el extra cal nos va a aportar calcio, nos va a aportar magnesio, manganeso, zinc, vitamina D. ¿Por qué? Porque no solo de calcio vive el hueso. Sí es cierto que el 99% del calcio que tenemos en el cuerpo está alojado en el hueso. Pero eso no significa que el 99% del hueso sea calcio. Los calcios, o sea, los huesos, son almacenes de minerales. Entonces, para poder asimilar correctamente el calcio, necesitamos de otros minerales. Si solo consumimos calcio, que es lo que pasa, por ejemplo, con los lácteos, que solo viene queso, o sea, solo viene el calcio en el queso, en la leche, etc. El cuerpo no tiene más nutrientes para asimilarlo. Y entonces, al final, para poder asimilar ese calcio, tiene que coger minerales del hueso para poderlo absorber. El exceso de calcio lo aloja y crea depósitos, que puede luego generar osteofitos, problemas, etc. Y, digamos, esa osteoporosis, que no es que sea el... En algunos casos sí puede ser por falta de calcio, pero en otros puede ser exceso de calcio y lo que provoca es una desmineralización del resto de minerales. Y por eso, los nutrientes hay que consumirlos de forma equilibrada. Todo tiene que ser equilibrado. Y se estima que cada tres segundos se produce una fractura causada por osteoporosis en el mundo. En todo el mundo, uno de cada tres mujeres y uno de cada cinco corren el riesgo de sufrir una fractura osteoporótica. Que, pues aquí tenemos la fuente, que es la International Osteoporosis Foundation, o sea, la Fundación Internacional de Osteoporosis. El ejercicio regular y la alimentación saludables son suficiente aporte de calcio y ayuda a los adolescentes, a los adultos y mujeres a mantener buena salud ósea para reducir el riesgo de osteoporosis en personas adultas de 60 años. Volvemos a lo mismo. Si tenemos una persona con osteoporosis, el estracal le puede venir bien, pero no se debe en ningún momento dar a entender que por tomar el estracal la osteoporosis se le va a ir o se le va a curar cualquier lesión, etcétera, porque no es así. No es un medicamento, es simplemente nutrientes. Y el calcio, pues ayuda al desarrollo de huesos y dientes fuertes. Luego, el complejo multivitamínico. ¿Por qué? Porque el batido está equilibrado, pero no aporta el 100% de las vitaminas y minerales. Un batido, dos cucharadas, nos está aportando más o menos entre un 25 y un 30 de casi todas las vitaminas y minerales. Si tomamos dos batidos, estaríamos tomando entre el 50 y el 60 aproximadamente. Entonces no llegamos al 100. Si queremos estar seguros, pues añadiríamos el multivitamínico. Ya me podéis decir, oye Diego, pero ¿y la comida? Mira, como no podemos controlar las etiquetas de la gran mayoría de alimentos, yo no puedo poner la mano en el fuego por ello. Por eso yo prefiero cubrir mi nutrición con complementos nutricionales de la máxima calidad, con la mejor empresa, cuyas etiquetas están medidas al milímetro, porque lo bueno que tienen las empresas de marketing multinivel es que para poderla vender, para que esos productos los pueda vender cualquier persona, están controlados y medidos a la milésima. Entonces es muchísimo más seguro cubrir tu nutrición con Herbalife y luego comer, obviamente con cabeza, lo que te guste, siempre controlando el tema de proteínas, calorías, etc. O sea, controlando, no volviendo a los locos, pero es mejor cubrir tu nutrición con Herbalife y comer lo que te gusta a tener que estar que si miedo, peso, el alimento, lo otro de más allá y recetas, etc. Simplemente nos sirve para disfrutar de la comida. Entonces el complejo multivitamínico nos aporta todas las vitaminas y todos los minerales y si tomamos dos batidos diarios, pues habría que tomar de una a dos tabletas diarias. Si tomamos un batido diario, habría que tomar tres tabletas diarias. También depende de la etiqueta de cada país porque puede variar. En España el multivitamínico se reformuló y ahora tenemos un multivitamínico para hombre y uno para mujer y entonces con dos tabletas pues ya estaría cubierto, no es necesario tres. Y como digo, lleva todas las vitaminas y todos los minerales y también sobre todo muy importante el ámbito de magnesio porque promueve absorción y retención del calcio. El magnesio también ayuda a bajar de peso. El magnesio también nos ayuda con la motilidad intestinal. Nos ayuda a que no tengamos calambres musculares. El magnesio es brutal, es un producto esencial. Entonces, esto sería la formación a nivel de productos de nutrición interna. Y con esto, pues bueno, vamos a tener ya una noción de cómo poder ayudar, informar a la persona y guiarla en ese paso a través de su mejora de hábitos con la nutrición. Gracias. 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 Gracias.